La firma del convenio implica el fortalecimiento de relaciones para efectos de intercambiar experiencias de países y de instituciones, CEJA y Procuraduría General de la Nación. Ya por ese lado es un éxito y un beneficio, por lo menos para Colombia, y yo creo que también para CEJA. Pero además implica trabajar en el fortalecimiento de la justicia en Colombia, el fortalecimiento de los mecanismos de justicia con perspectiva de género, siempre pensando en mujer. Es un compromiso también de ambas instituciones para trabajar en una agenda colaborativa que redunde en las personas y en su acceso más efectivo a la justicia en este país. Así que estamos muy contentos y manos a la obra. Una ganancia todo a todo, indudablemente en preparación, en intercambio de experiencias y en formación para salir más adelante y lograr lo que siempre queremos, satisfacción para la población, paz y felicidad de nuestra gente. ¡Gracias! ¡Gracias!